Muy buenas noches, muy buenas noches, España. Lo de los casting es la caña, es la caña, es la caña, la caña, la caña. El rey de la comedia, podemos verlo por la primera, trayéndole la alegría para toda España entera. Pum, 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 pum. Edu Soto es un monstruo, solamente hay que verlo. Él presenta con gracia y le barca el chondeo. Edu, eres un monstruo, eres un monstruo de feo. Pum, 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 pum. Hice un gran esfuerzo para pasar el casting. Hice un gran esfuerzo para pasar el corte. Y de tanto, de tanto esfuerzo, se me llenaron los carzoncillos de chapapote. El rey de la comedia, podemos verlo por la primera, trayéndole la alegría para toda España entera. ¡Vamos! Pum, 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 pum. Ronaldinho, el del Barça, se apuntó a este casting y lo hizo de muerte porque está majareta. Pero no ha salido en la tele porque del plano se le salían las dos paletas. ¡Pum, pum, 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 pum! Con María Jiménez me encontré en el pasillo y le he dicho, María, ¿con quién vienes, cariño? Y me ha dicho, mírame los piños, yo soy la hermana de Ronaldinho. El rey de la comedia, podemos verlo por la primera, trayéndole la alegría para toda España entera. El rey de la comedia, podemos verlo por la primera, podemos verlo de lujo, podemos verlo el que pueda. ¡Buenas noches, España! ¡Buenas noches, España!